La dirección del Parque Nacional Galápagos, PNG, anunció el hallazgo de una tortuga que se creía extinguida hace más de 100 años y que podría tener parientes en la isla Fernandine, la más occidental del archipiélago ecuatoriano. El director del PNG, Dani Rueda, declaró que el hallazgo ofrece a la comunidad científica internacional la gran posibilidad de restaurar la colonia de tortugas de Galápagos, solo existentes en este archipiélago, también conocido como las Islas Encantadas. Estamos planificando una gran expedición en el segundo semestre de este año a la isla Fernandine, donde se han encontrado muestras de excrementos de tortugas, lo que abriga la esperanza de la existencia de otros individuos de la especie hallada, explicó. El objetivo, en caso de encontrar otros individuos, sería someter a estudios para confirmar la especie, y en caso de ser compatible pensar en un programa para repoblar Fernandine con su variedad de tortugas. De su lado, el Ministerio de Ambiente de Ecuador indicó en un comunicado que hace dos años, investigadores del PNG, entidad adscrita a esa cartera de estado, y que la pegó a Uskenserven si encontraron una tortuga gigante hembra adulta en la isla Fernandine. La Universidad estadounidense de Yale realizó estudios genéticos y la respectiva comparación del ADN con otro espécimen extraído de esa misma isla en 1906, por lo que se determinó que pertenecía a la especie Chelonoides fantasticus, considerada extinta hace más de un siglo.